quiero que ustedes lean lo que dice ahí atar el cinturón de seguridad ok si vamos a hablar de atarse si hago lo que el cajo me dice yo quiero que ustedes vean o sea que atarse el cinturón sería a ver si me sale lo que quiero hacer o sea atarse el cinturón es hacer aquí hacemos un nudo o sea ahí tengo el cinturón atado si aquí es un nudo el cinturón está atado la palabra correcta no es abrocharse el cinturón abrochar sin abrochar el cinturón de seguridad pero atal o sea yo no soy vaca ni bujo ni nada de esas cosas como diría un mensaje en un como diría un mensaje que tenía Don Cholito y dió un defectuoso pensamiento defectuoso o sea que me está mandando atar el cinturón de seguridad se supone que ahí diga abróchese el cinturón de seguridad